Sin duda alguna, creo que es la herramienta además para difundir la economía solidaria, para conectar, para armar una... ...comunidad de las personas que trabajan en ella para enviar mensajes. Gracias por ver el video. ...también por ese canal. Garantías comunitarias, innovación en riesgo. Somos una organización que impulsa el desarrollo sostenible de personas, empresas y comunidades a través de programas de gestión integral de riesgo. El Foro Solidario Empresarial de Fondequidad estuvo todo el tiempo acompañado del presidente de la organización, Carlos Augusto Villarrendón, quien reiteró que para el sector cooperativo colombiano es primordial incursionar de manera decidida en el mundo digital. Es una amenaza que tenemos todas las organizaciones. Hoy lo estamos viendo, se están apoderando empresas que antes no nos imaginábamos que fueran a ser protagonistas en el e-commerce, en las tendencias de mercado. Y es en la era de los millennials, de los jóvenes que están conectados todo el tiempo en aparatos tecnológicos, smartphones, a todas las redes de internet, redes sociales. Entonces, como organizaciones, tenemos que buscar los mecanismos para llegar a ellos, cómo nos acercamos a esta juventud, a toda la gente, porque difícilmente vamos a ver jóvenes haciendo pilas en entidades para adquirir algún producto. Todo lo están haciendo a través de internet, las compras por internet, todas las transacciones bancarias por internet, todos los ejemplos que estamos viendo en estas conferencias nos abren la mente y nos ponen a pensar, oiga, ¿qué hago yo desde mi organización para cambiar el esquema, para cambiar las estrategias comerciales? Entonces, eso fue la idea que nos llevó hacia la equidad del destino y que tenemos que darle la mano al sector solidario para abrirles también la mente y traerles conferencistas importantes como los que estamos viendo aquí, para que también empiecen a diseñar estrategias, a pensar en cómo agrandar esta comunidad que es el sector solidario. Aprovechando su presencia en Medellín, también consultamos al presidente de Equidad Seguros sobre los resultados de esta organización durante el año 2017. Tuvimos un cierre de 18 mil millones de excedentes, tuvimos primas por 651 mil millones, un crecimiento del 6%, una participación de mercado del 2 a 5%, ocupamos el puesto 11 en el ranking de 33 aseguradoras, tuvimos un buen manejo del portafolio de inversiones por encima de 36 mil millones de pesos, aumentamos el crecimiento del 2 a 5% de los resultados de esta organización durante el año 2017.